Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor, debemos conversar, al final. Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal, y debo confesar, lo que he sufrido ya, las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo, siento que la soledad y el silencio me abrazan, mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa.